A las 13 va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall, pa' eso de las 5 está vapor. Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Diola, activa a todas sus amigas como un col. La bebecita, bebe el link y bebe el whisky, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con la friki, torna friki, friki, en la cama una salvaje y la castigo con mi diki. Baby toma, dos jolis, en un vaso de lindan, toma vueltas con patín, en la cama ella tiene el swing, con el pelo saiyajin, en el asus dando vueltas con mi queen, no la mide pita del motín. Wiki toma, toma, ta que dale en coma, ojos chiquititos, falta que hable en otro idioma, con suposiciones parece de goma, a mi me encanta cuando llaman pa' que llegue y me la coma. Le meta el link, le meta el whisky, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con la friki, torna friki, friki, en la cama una salvaje y la castigo con mi diki. La bebecita de Belín y bebé whisky Fuma marihuana y también se mete pique Cena bella con la friki, cena friki, friki En media salva y ya adicta a mi diki Ella es una beillaca, chingamos en la sala y en la maca Recostado de la butaca encima de toda la paca 512 parcito de mi media flaca y te meto toda la noche Ponte en cuatro mami pero en daca de Giuseppe Y yo soy el que la reparta a todos el peti Me roncan de mujeres y andan con Betty Spaghetti Me recuerda aquel día en que yo te metí Apuntamos el blanco y en tu culo te puso una equi La bebecita de Belín y bebé whisky Fuma marihuana y también se mete pique Cena bella con la friki, tona friki, friki En media salva y ya adicta a mi diki Le meto el link, le meto el whisky Fuma marihuana y también se mete pique Cena bella con la friki, tona friki, friki En la cama una salva y la adicta a mi diki Yo no me meto pali porque siempre borro cinta Me voy en la disco, tú te pegas y te afincas Te trincas y brinca Brincoteando tú te desenvuelves y te envuelves rápido Que la redonda se disuelve en tu sistema El opio baja por lo digestivo Paligado es el castigo El efecto secundario es efectivo, masivo Yo nunca me fatigo Tu cabeza grande pa' tu tonto es algo destructivo Me necesita bebé link y bebé whisky Fuma marihuana y también se mete pique Cena bella con la friki, tona friki, friki En media salva y ya adicta a mi diki Le meto el link, le meto el whisky Fuma marihuana y también se mete pique Cena bella con la friki, tona friki, friki En la cama una salva y la adicta a mi diki Conmigo está seguro y no con los bobos aquello Recuerda que son dieciocho mil oros encima de mi cuello Yo no camello, yo soy un lindo sin tener un sello A tu gata la otra bella y te la estrella Ella le gusta, a ella le encanta Se atraganta hasta las tantas Ella siempre lo escupe porque no cabe completo Y mala mía baby que mi bicho es sin querer La cervecita bebé link y bebé whisky Fuma marihuana y también se mete pique Cena bella con la friki, tona friki, friki En media salva y ya adicta a mi diki Le meto el link, le meto el whisky Fuma marihuana y también se mete pique Cena bella con la friki, tona friki, friki En la cama una salva y la adicta a mi diki Superiority, super, super, super get Dímelo Johnny Quesse De profesi, Osquera, Rohit, coin Samy Falsetto, Bertito Nosotros somos otro nivel, la nueva generación Dicho y hecho